Doy la bienvenida a Ronald Rodríguez, internacionalista, magíster en ciencia política, vocero, investigador del Observatorio de Venezuela. Bienvenido Ronald, gracias por acompañarnos. Hola María, gracias por la invitación. Ronald, rápidamente se levantan estas sanciones en una primera conversación o en un primer encuentro. Después de tanto tiempo, se logró, y quiero que me expliques, ¿cómo logró la oposición y el gobierno de Maduro ponerse de acuerdo tan rápidamente en temas tan álgidos? Bueno, realmente el acuerdo no es bastante trascendente. Lo que se le está pidiendo al régimen de Nicolás Maduro son las reglas básicas y mínimas de todo proceso democrático electoral que se da en países donde la democracia impera. No se está pidiendo nada más allá. Incluso el tema de las inhabilitaciones no es un tema que esté contemplado en este acuerdo. Más que un interés del régimen o incluso de la misma oposición, lo que estamos viendo es un cambio fundamental en la estrategia norteamericana. Eso no quiere decir que la situación en Venezuela ya se respeten los derechos humanos, que haya una competencia política dentro de los espacios democráticos, o incluso que la situación en Venezuela esté mejorando. Estamos ante un cambio de estrategia de Estados Unidos, un cambio de estrategia ante el fracaso del anterior. La anterior fue una estrategia de presión, de tratar de asfixiar al régimen, y esta nueva estrategia lo que busca o lo que pretende es quitarle un poco el discurso al régimen, porque recordemos que el régimen dice que la situación en Venezuela es a causa de las estrategias. Yo te pregunto si esta estrategia de Estados Unidos se debe a lo que tú acabas de decir, o se debe a que se le empieza a complicar a Estados Unidos el tema de tener un frente abierto en Rusia y Ucrania, en donde va a tener complicaciones de gas y petróleo, y ahora tener un frente con Israel y el Medio Oriente, donde hay unas mayores complicaciones de petróleo. Sin lugar a dudas, el tema geopolítico es fundamental en este caso. Recordemos que Venezuela era el proveedor de petróleo seguro para los Estados Unidos, lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, y el petróleo venezolano solamente puede ser explotado por los Estados Unidos. Ni Rusia ni China tienen la capacidad de hacer esta explotación de petróleo pesado y extrapesado, y hay parte de la infraestructura norteamericana para procesamiento de hidrocarburos, diseñada específicamente para el petróleo venezolano, y durante estos años de sanción los mismos petroleros norteamericanos han estado presionando, haciendo lobby en los Estados Unidos para que se recupere el mercado venezolano. Entonces, el tema geopolítico global es fundamental, y el petróleo venezolano es un petróleo seguro y de fácil consecución en el mediano plazo. Ahora, Ronald, entonces estaríamos hablando que en este momento prevalecen los intereses económicos de Estados Unidos, y te voy a decir, llego a coincidir bastante en el tuit que dijo Nayib Bukele, bueno, Pilas, de la próxima vez que les hablen de democracia, de libertades por parte de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene alianzas y acuerdos con países petroleros, y recordemos que la mayor parte de los países petroleros no son democracias. El esquema económico del petróleo lamentablemente se encuentra en manos de países no democráticos, Venezuela en este caso no sería la excepción, pero creo que fundamentalmente también hay otros temas en la agenda norteamericana como la migración hacia los Estados Unidos de población venezolana a través del tapón del Darío, que también generan una fuerte presión, y Estados Unidos necesitaba con urgencia poder regresar ciudadanos venezolanos, lo cual es lamentable, porque los está regresando a un contexto donde todavía no hay garantía de derechos humanos, y donde muchos de los ciudadanos venezolanos no se fueron por una dinámica económica o buscando el sueño americano, sino porque las condiciones humanitarias, las condiciones de acceso a medicinas, educación, a la construcción de un proyecto de vida, no eran viables en el Estado venezolano. Y hoy vemos cómo ya se empiezan a regresar venezolanos, algunos deportados, otros expulsados, otros repatriados, en unas características donde uno se cuestiona cuál es el abordaje que se venía dando desde Estados Unidos hacia el tema venezolano, y si vamos a pasar de una estrategia de integración como la que teníamos en Colombia con la pol de los Estados Unidos, a una estrategia de contención. Ahora, Ronald, se hace público este acuerdo al que llega a Estados Unidos levantando estas sanciones, pero es algo que también tiene que ser aprovechado por la oposición. ¿Es el momento en que la oposición pueda llegar a exigir o pueda llegar a presionar un poco más al régimen de Maduro? Yo destaco que la oposición se ha mantenido en la ruta democrática y que sigue en la dinámica de escoger un candidato que se presente a las elecciones el próximo 2024, y esto marca un talante bastante particular porque uno podría mirar el conflicto venezolano y decir por qué la oposición no se ha levantado en armas, por qué no se han dado casos de insurrecciones o grandes insurrecciones guerrilleras en contra del régimen de Nicolás Maduro, y es fundamentalmente porque la oposición tiene una vocación democrática. Ahora se lo está jugando todo nuevamente hacia una elección primaria que tendremos el próximo domingo y buscar legitimar un nuevo liderazgo en la oposición. Creo que esta participación, haber firmado el acuerdo, a pesar de que todavía no hay ninguna condición clara que permita decir que la competencia será limpia en 2024, es un primer paso de construcción. Y felicito ese intento de continuar, a pesar de las dificultades, buscando salidas democráticas, porque eso es lo que ha evitado que Venezuela sea una condición peor en la que ya se encuentra. Ahora, recordemos que solamente en los últimos dos años ha salido el 36% de la población migrante que se encuentra fuera de Venezuela, 7,7 millones de ciudadanos. Venezuela ha perdido el 25% de su población. Ahora, Ronald, todavía no se sabe si dentro de esas elecciones se podrán votar quienes se encuentran fuera del país, por el gran número de venezolanos que son. Pero lo que tú decías, dentro de esos acuerdos no está hablado el tema de la inhabilitación que hay para ciertos candidatos. Y si vamos de acuerdo a lo que se refleja medianamente, María Corina Machado sería una de las más opcionadas, pero está inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro. En efecto, y ese es uno de los temas que se debe negociar y aprovechar el marco con Estados Unidos para presionar la eventual participación de María Corina Machado, el régimen, de hecho, si lo revisas en las redes sociales de ellos, de los principales jerarcas de la revolución bolivariana, hemos dado cabello, todos ellos hacen alusión a que las inhabilitaciones van a prevalecer y que independientemente de los acuerdos que se logren con Estados Unidos, ellos van a mantener la dinámica de inhabilitaciones. La pregunta es cómo se va a reorganizar la oposición en caso de que el régimen no permita la participación de María Corina Machado y muy probablemente no lo permita, porque si María Corina Machado participa en una elección contra Nicolás Maduro, Nicolás Maduro en este momento no tiene la posibilidad de ganar. Y a pesar de que las sanciones han sido levantadas y esto puede mejorar un poco el ambiente económico en Venezuela, los daños son tan estructurales, tan de largo plazo en la economía de los venezolanos, que independientemente de ello, el régimen no va a poder recomponer sus fuerzas de cara al certamen electoral del próximo año. Sí, Ronald, pero hay algo que me angustia, aparte del tema económico al que tú haces referencia. En caso de que la oposición se pueda presentar, en caso de que se lleguen a unas elecciones transparentes con supervisión de la comunidad internacional, el régimen de Nicolás Maduro tiene coaptados todos los poderes del Estado. ¿Cómo reconstruyes ese Estado? Venezuela va a tardar varias décadas en recuperarse. Solo pongo un tema, materia de educación. Venezuela ha retrocedido significativamente en educación. Las universidades venezolanas pasan por una de las mayores crisis de la región e incluso yo creería que del mundo y eso no se va a reparar de la noche a la mañana. Hoy los ciudadanos venezolanos aprenden de democracia en Colombia, en Perú, en Chile, en los propios Estados Unidos y esa generación que está fuera del país es la que le va a corresponder a recuperar las instituciones venezolanas. Pensar que con la salida del chavismo, con la caída, por ejemplo, de un certamen electoral de Nicolás Maduro, se repara la situación en Venezuela es de caminez. La recuperación de Venezuela va a ser un proceso de varias décadas en las cuales el chavismo va a ser una fuerza presente y lo que se está negociando es cómo generar un espacio donde ese chavismo tenga un espacio de participación, permanezca vivo sin que atente con la construcción democrática que requiere Venezuela. Estamos hablando de un proceso de varios años, solo en materia de seguridad Venezuela perdió el monopolio de la fuerza, perdió el dominio territorial con actores incluso colombianos como el ELN, eso no se va a recuperar en mediano plazo y es un tema que, por ejemplo, está ausente en la negociación entre el Estado colombiano y el ELN. Ronald, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta noticia que es una de las más importantes a nivel internacional para el día de hoy. Que tengas un buen día. Gracias, Ana María. Ronald Rodríguez, internacionalista.